Hola que tal amigos, hoy estamos aquí en un nuevo video tutorial con el fin de que aprendamos algo nuevo el día de hoy Hoy vamos a aprender como solucionar este pequeño error que sale muchas veces en nuestro teléfono Android Que nos dice espacio insuficiente o queda poco espacio de almacenamiento en el dispositivo Y que es lo único que podemos hacer para solucionar este inconveniente de que da poco espacio en el dispositivo Pues lo que debemos hacer para solucionar este inconveniente es formatear el dispositivo como si viniera de fábrica Bueno, hoy vamos a acabar con todo esto Digo acabar porque vamos a quitar de lleno este problema Que para mi es un error porque los dispositivos deberían venir todos los de hoy en día deberían venir con alta capacidad En este caso yo tengo el J5 Que como todos ustedes saben tiene 8GB de memoria Pero 8GB de memoria interna no son nada para un dispositivo con una pantalla super AMOLED Que todas las aplicaciones son extremadamente pesadas La resolución aumenta demasiado Y pues bueno ¿Qué vamos a hacer para solucionar esto? Para solucionar esto, muy simple Lo que vamos a hacer Perdón, minimizo Lo que vamos a hacer para solucionar esto Es Particionar la SD ¿Cómo lo hacemos? Ya vamos a verlo Vamos a utilizar esta herramienta que habéis visto en el inicio Esta herramienta se llama Ya van a ver el nombre chicos Y ese es el nombre del maravilloso programa que vamos a usar el día de hoy para solucionar esta cosa La cuestión es que al principio os voy a emitir una sola barra En este caso yo tengo la top Pero bueno Vamos a formatear ambas Porque yo tenía una partición anteriormente Pero bueno, vamos a formatearlo Pero no voy a hacer esto de nuevo Y que veáis como se hace Es un proceso relativamente sencillo Yo voy a tener este tal vez Este disco Bueno, esto no se para que es así que no lo voy a tocar Voy a borrar esta Y nos va a quedar de una sola partición Vale Así nos va Así nos debe aparecer tu tarjeta SD Todas las tarjetas SD Son reconocidas Por este programa Incluso yo tenía una tarjeta SD sin formato Que regalé a un compañero Porque no tenía sentido Tener una SD sin formato Pero dándome en cuenta Con este adaptador nuevo que me compré Y con este programa Pude haberlo recuperado Bueno, ya Ya tiempo pasado Pasado Igual Igual no se pueden mezclar Así que bueno Vamos a dar aquí en crear En create Vamos a seleccionar Este límite que queremos En este caso yo quiero A ver que nos quede Que la segunda nos quede de De 2 GB Para la música y eso Vamos a ver Aquí vamos a seleccionar Primary Aquí vamos a seleccionar XT4 Ojo Dependiendo de como te sirva O sea Si tú ves que la tarjeta Finalmente se particiona Y realmente te sirve Lo dejas así Pero si no te sirve Lo que vas a hacer Es acercarla De tu teléfono Meterla al adaptador Si es que no es un cajón Y Cambiarla de formato ¿Vale? Aquí pues En este que dice Default Lo vamos a dejar como está Aquí seleccionamos Primario Y bueno Vamos a en open Aquí se nos realizaría La partición Y vemos que inmediatamente El otro nos quedaría De 2.3 GB Lo que queríamos Que nos quedara Y la partición Grande nos quedó De 12.1 GB Más que suficiente Eso Combinado con los otros Que tenemos Serían unos 19 GB Casi 20 GB Si no me quedo Aquí ya les digo Exactamente Cuanto es Es que A veces Cuando estoy disfrazado Eh Un poco Las cosas No soy capaz De sumar Entonces Por eso Estoy utilizando La respiradora Si Son 20 GB Por todo O sea que Como ustedes Podrán observar El dispositivo Nos va a quedar De 20 GB Digo Nos va a quedar De 20 GB Por lo siguiente Cuando tu Haces Este proceso Y Y Metes Tu tarjeta SD Al teléfono El teléfono Automáticamente La va a reconocer Como si fuera Una memoria De un sistema Es decir Como si Tu sistema Estuviera en realidad Estas 20 GB La versión 5.1.1 No permite Ver este cambio En el almacenamiento Digo En el almacenamiento En la opción De almacenamiento De tu teléfono Lo que tu tienes que hacer Para que esto salga Es descargarte La aplicación Lin SD 2 O Lin 2 SD Como sea Y te vas a ir En la parte De almacenamiento Vas a ver Las particiones Que has creado Creo que solamente Se quedan dos Creo No sé No sé La verdad No sé Bueno Aquí lo que vamos a hacer Ahora es Lo que vamos a hacer Ahora es lo siguiente Vamos a dar Formato A esta otra parte De la A esta otra parte De la De la partición Vale Vamos a dar Formato A esta partición Que es a donde Se va a almacenar La música Bueno Desgraciadamente No podemos Elegir A que partición Se va A dirigir Cada cosa Eso depende Si utilizas Algún Programa Para descargar Tu música O tus canciones Pues Lógicamente Esto depende Bueno Pues esto Lo vamos a dejar Aquí como está Porque No queremos Una tercera partición Pero si necesitáramos Una Pues Esta quedaría De dos Ygas Y vamos a ver Si se puede hacer Si Si se puede hacer Otra partición Pero bueno Ahora nos tocaría Borrar esta Dar en Delay Y nos quedaría 2,3 Bueno chicos Se pueden hacer Las particiones Que alcancen En cuanto a En cuanto a Almacenamiento Se requiere Es decir Si tu SD De 128 GB Puedes hacer Las particiones Que se te pegue La gana Hasta que el almacenamiento Lo permita ¿Vale? Según Veo en este programa Y si me equivoco Perdón Y si me equivoco Pues que alguno de ustedes Que miré este video Me lo diga Pero yo creo que Se pueden hacer Todas las particiones Que tu quieras Bueno Y si no es así Pues bueno Yo creo que con dos particiones Vasco Bueno Sin más preángulos Lo que vais a hacer Es dar formato A esta Que nos ha quedado Como vais a hacer Le vas a dar En crear No os preocupéis Por lo que ya No es nada Pero no Aquí ya dejáis El espacio seleccionado Porque es el máximo Espacio Que podáis Obtener Y bueno Acá vamos a seleccionar Primaria También No vayas a seleccionar Lógica Porque si seleccionas Lógica Pues Puedes estar teniendo Problemas de lectura Y eso Vamos a seleccionar XT4 Aquí podáis configurar Los parámetros Que tu quieres Con estas pequeñas cositas Yo no me voy a nada Porque Con estas opciones Pues me basta Con respecto a esto Esto sería lo único Que quedaría por hacer Me dice Que en ambas Hay un 3% usado Claro Tiene que Haber Un cierto espacio usado Que es el espacio Que ocuparía El formato Bueno Y ya para finalizar Lo que quedaría por hacer Es dar en el botón Aplic Que es aplicar Todos los cambios Y ya nos quedaría Nada más Esperar Bueno chicos Una vez Hayan finalizado Este proceso Recordaros Ir siempre a la pestañita De acá abajo Donde les estoy señalando ¿Por qué ahí? Porque pues ahí Pues tú vas a poder Seleccionar Para acá Buscar tu memoria Y pulsarla Es conveniente Cerrar el programa Y expulsarla No sacarla de uno Porque pueden Ocurrir complicaciones Que la partición Que se borró Que se dañó Definitivamente Tu memoria Y te toca comprar otra Y el culpable Este nombre Y el que hace Bueno Tantas cosas Que pueden ocurrir Una de las particiones Ya se ha creado Deduzco Que es la segunda Que hicimos Porque pues Es la que menos Requiere de Acciones Y pues ya Nos está creando Lo que sería La primera partición Y le van a Haber Muchos más Activos Lógicamente Sería padrísimo Hacer este proceso Con una memoria De 64 gigas O con una memoria De 128 gigas Ya que pues Tú la puedes Particionar Y coño Que tendrías Espacio Tendrías muchísimo Espacio En tu dispositivo Para hacer Todos Estos procedimientos Es decir Que no Sufriría Mucho espacio Bueno chicos Y así como Está En En El programa Es decir Las barras Van a quedar De ese porcentaje La una De 12, algo Y la otra De 2,3 ¿Vale? La una De 12,1 Y la otra De 2,3 ¿Vale? Esos serían Los porcentajes Yo creo que 20 gigas Para un teléfono Con Android Está muy bien Claro Si tú tienes Una de 64 Pues puedes hacer Maravillas Con el almacenamiento Y pues Puedes buscar La manera De que la barra Del almacenamiento Nativo De Android Informe Sobre este cambio Yo todavía No sé Cómo hacer esto Y pues Bueno ya Ya eso sería Todo lo que Tú tendrías que hacer Ah Una cosita Eh Una cosa Muy 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 extraña Es que El teléfono O sea El teléfono Vamos a explicarlo Eh Si tú tienes El reproductor de Android Y no es un alojativo Eh Te recomiendo Que utilices Otro Que pueda leer La partición Porque Lo que pasa aquí En lo siguiente Como es una partición Y se supone Que hay varias cosas Compartiendo espacio Eh Eh Pues No va a leer Correctamente El almacenamiento Este reproductor Es decir Si tú ya tenías Música Perfecto No vas a tener Ningún tipo de problema Pero las canciones nuevas Que tú intentes Agregar A la lista De 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 Canciones Del dispositivo Eh Pues no temo Que Desgraciadamente No van a poder Ser reconocidos Pero hombre Este es un Este es un pequeño Un pequeño precio Diría yo Pequenísimo precio Que toca pagar Para algo Tan potente Como es el hecho De poder tener Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Hasta cien Gigas En tu dispositivo Y pues El hecho De tener Prácticamente Aplicaciones Infinitas Porque con Ciento de Dieciocho Gigas Y particionando Cada una De De cincuenta Yo creo que Tendrías Aplicaciones Infinitas ¿No? ¿Y quién Necesita más De quinientas Seuscientas Aplicaciones? Nadie Yo creo que Es algo Que no tiene No tiene precedente Una cosa Que se me olvida De comentaros Es que El dispositivo Lógicamente Se va a llenar Es decir Va a decir Que el espacio Lógicamente Está lleno Va a llegar En algún momento En el que Va a tener que decir eso ¿Por qué pasa esto? Porque la memoria O sea Lógicamente El dispositivo Por eso Se llaman Telefones Inteligentes El dispositivo No es Estúpido El detecta Que hay otra Partición En la memoria Por eso Si tú quieres Hacer una Partición Que realmente Se nota Lo que deberías Hacer Es buscar La manera De que esto Se vea Como te repito En la 4.4 Esto es Nativo Es decir Esto se puede Hacer Pero En la En la En la En la 5.1.1 Esto no se puede Hacer O no sé Vamos a investigar Mientras Este proceso Termine Porque lo ideal Y lo más lógico Sería que lo detectaran Cuando una parte De un solo Como hacer Que Andrew Reconozca La USB Como El Mocionamiento Tradeterminado Vamos a ver Si esto es Posible En la 5.1 5.1 Porque si es Posible Sería muy Buenísimo Bueno Pues Aquí hay gente Que si Me dice Que Obviamente Se puede Hay gente Que dice Que obviamente Se puede Pero Es lo mismo Que particionar Todo eso Solo que No lo vas a ver En el mismo Dispositivo En todo caso Aquí está el video Por si lo quieres ver Pues Presente De tu derecho Y si te Si te sirvió O si te Si te ayudó el video Por favor Suscriba Te dale like Y comentar Recuerda que Los youtubers Estamos Es para mejorar Aceptamos Todas las críticas Constructivas Lógicamente Se rechazan Todas las ideas De Que intenten Bajar la moral Del youtuber Porque pues Uno se suelta Muchas veces Tratando de Traer contenido Interesante Para que todos Ustedes Lo puedan disfrutar Y No hay uno Y otro Que se la pasan Criticando Y Desmoralizando Al Al Rector Del canal Y Bueno Entonces Hay cosas que pasan En esta vida ¿No? Eso es lo más normal Eh Bueno chicos Eh Pues Eh No sé Eh Voy a esperar A que el proceso Termine Para que ustedes Puedan observar Si es posible Lo que yo les digo Es que esto Si funciona Y pues Bueno Puedan observar En Puedan observar Si No No Y 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 pues bueno chicos les dejo el video y nos vemos en un próximo video 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 un próximo video